Hasta ahora no tenemos todavía una fecha exacta para el juicio. Primero era que habíamos quedado para diciembre, que seis meses luego duraba la etapa de investigación, y después en diciembre nos dijeron que supuestamente había muchos juicios, entonces no se podía hacer. Después vino la feria judicial y ahora con el tema de la pandemia y no tenemos todavía una fecha, todavía no nos dieron una fecha para el juicio. Sí, siempre hay una excusa para darnos una fecha exacta para el juicio. Y según ellos están en la cárcel, a mí me habían dado una remisión de él, que supuestamente están emboscadas, hasta ahí en donde yo sé. Bueno, y ahora usted sigue esperando un poco de justicia, diríamos que se haga un poco de esta sentencia, señora Rosa. Sí, queremos que se haga justicia, queremos que se haga justicia y se le dé una pena ejemplar varios años, aunque eso no va a hacer que el papá de mi hijo regrese, mínimo pido 30 por él. Se vive, por los hijos se vive. Uno no sabe si se queda viviendo o se queda, digamos, soñando. Hace lo que puede para vivir. Pero siempre estoy trayendo cosas por pedido, así ya sea ropa, calzado, alfombra, cualquier cosa que yo encuentre así de novedad que no hay por acá, entonces yo ofrezco eso y siempre estoy trayendo eso. Y así estoy apaleando un poco los gastos, que a veces cuesta bastante. Ahora estoy aprovechando el clima para hacer comidas típicas y eso. Siempre estoy haciendo de todo un poco. Así mantengo también la mente ocupada para no pensar demasiado. Lo único que yo puedo decirle es que hoy parece que fue el día otra vez, como cuando pasó todo otra vez, algo muy triste que pasó en nuestra familia. Y yo de todo corazón pido que se haga justicia, que no termine de mal de esto, que para nosotros fue una pérdida muy grande. Feliciano es una persona, como todos lo conocen, chaqueño, trabajador, luchador. Fuimos personas muy humildes, chicos sobrellevamos, salimos adelante trabajando. Y le estoy muy agradecida a todos los que hoy me escribieron, compartieron muchos recuerdos con él. Y le estoy muy agradecida a todos ustedes también.